La cosa esta la coge de... el servidor, es de Amsterdam A ver... A ver que se vea Si... creo Si, y se me oye y todo, se me ha oido el silbidito ese que he pegado Vale Pues nada Estamos en Terraria Hola Estamos con Duquex Yey, yey, yey No se hace el Rich, vamos a crear un personaje Puto Rich Me voy a poner el pelo... Naranja No, no voy a tardar mucho en hacerme el personaje, lo voy a hacer así un poco sencillo Vale, me parece... me parece... me parece correcto A ver... ¡Madre mía! Te vas a asustar de verme, eh... Te vas... te vas a asustar de verme... Yo estoy farmeando... o limos que no paran de venir... Si, el otro pierda ya con... con las cosas... Con el... con el coñazo al principio... ¿Style? Ah, vale... así se cambia... Yo llevo una chaqueta hasta el suelo esa... Es porque más... Lo ponemos en... bueno, hemos dicho en novato, ¿no? Si, es que perder objetos es una putada bastante... Vale... Y lo vamos a llamar... Leviator... Vale... Eh... Uh... Me dice elegir mundo... Y no me sale ningún mundo... Eh... Pero es que tienes que irte a multiplayer... Ah... Claro, claro, estoy en multiplayer... Si te has unido al mío... Eh... ¿Me sale como unido? No... No te sale ningún mundo... Seguro... Ahora... Joining dukex... Ahora... Perfecto... Espera que voy... Vamos que nos vamos... Yssss... Una alterraria... Venga, hombre... No puede ser que tarde tanto en cargar... Realmente debería tardar poco... O sea, lo que cuesta es crear el mundo... Pero la he visto ha creado... Si, es verdad... Vamos a dejarle ir pensando... Son las 4.55... A las 5... A las 5... Hago... Eh... Es decir, dejo de grabar... Y vuelvo a grabar... Para seguir... Y a ver... Hasta cuando dura el viciote de terraria... ¿Solo puedes grabar... Eh... ¿Una hora? No... Pero es que así... Resubirlo es más fácil... Si... Ah... Si no, el vídeo pesa un huevazo... Pero grabas directamente desde YouTube... No, estoy en Twitch... Ah, coño... ¿Pero también tienes Twitch? Yo tengo Twitch y... ¿Y tienes crowdfunding de eso? O sea, ¿puede la gente pagarte? No, no, no puede... Bueno, no tenemos... No está viendo a nadie, ¿sabes? Ya, pero... A lo mejor alguien podía pagarte... Pues si empiezan a... Es que te tienen que... O sea, claro, tienes que hacer un contrato... Y no... Oye, ¿se ha quedado conectando por algún motivo? ¿Esto no chuta? Eh... No sé, yo... O sea, yo he puesto amigos... Debería... Debería chutar... A ver... Debería chutar... O sea, me hace de noche... No he hecho una puta casa... Vamos a morir... No, estamos perdidos... ¡Ánimo! Por cierto, ¿tú tienes el... El garrismod? Claro... ¿Qué bolsa, bien? Podemos hacer polladas... Guau, es de los primeros que me compré... Y de los que menos he jugado... RT... Es que, no sé... En su momento era como... Guau, garrismod... Puedes hacer de todo... Jugar a todo... Y lo tuve... Y ya no sabía qué hacer... Y dije... Ya no... Paso... Pero realmente sí que está... Sí, tiene muchas cosas que hacer... Tienes que ser ingenioso... Hay un puño de mini juego super... O sea, hay los mini juegos que hay... Que es lo más... Interesante... Yo estoy abriendo los cofres que por la zona... O sea, es que están a nivel de suelo... Pa' cuando llegue ya te habrás pasado el juego... Y ha matado... Has cargado el muro de carne... Oye, pues no entiendo por qué no va... Vuelvo a cargarlo... No, es que ya lo he hecho... Pero no quiero volver a hacerlo porque se sale y vuelve a entrar... Invito, o sea... Ah... Es que dice eso... Joining dukex... Está un par de segundos... Connecting to dukex... Y se queda así... A ver, si pasan... Pasan un par de minutos y no va... Que lo creo... Prueba a crearlo yo... A ver, voy... Espérate, lo que voy a hacer es... Salir y volver a entrar... ¡No! Sí, 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 con tres... Crear y jugar... Pero que estoy conectando... Es decir, me tendría que salir otra vez... Sí, salto sea mejor total... Vale... Este multiplayer... Se está actuando... Ah, vale... Con... A ver... A ver... A ver... Te ha pedido contraseña... Por ahora mismo otra vez... No, en ningún momento me ha pedido contraseña... Vale... Iniciando servidor, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Pues la otra vez que jugué... Entre... Entre... ¿Ahora? Sí... Twitter... Empezamos directo de Terraria con... Vale... Oh... Contraseña al servidor... Arrancola... Ahora sí... Toma ya... ¡Eh! 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 ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¿Dónde estás Duquex? ¿A ver si te dejas entrar? Ah, sí... Sí, sí, sí... Estoy dentro... Bueno... Ahora lo primero... He de decirte... Que me llamo Duquex... Y estos yactas... ¿Qué haces? ¿Muere? ¿Cómo tienes granadas ya? Guerra, no te doy... No me hace daño, ¿no? Ya he activado... Eh... Me has pillado... O sea... En un cofre... Ah, vale... Vale, a ver... ¿Dónde ponemos nuestro emplazamiento? ¿Aquí mismo? Ah... Este parece un buen lugar... Vale... Hay que aplanar aquí... Hay que aplanar... Tampoco... Es una mini... O sea... Sencillamente hay que construir la... La... La base... Luego ya podemos ampliarla... Sí... Pero con el fin de poder... Sobrevivir... Uy... Un gusanito... Qué monada... Está muerto... Ha muerto... Para mí... ¿Cómo aumento el zoom? Eh... Para estar un poco más cerca de mi personaje... Si se puede aumentar... En opciones... Todas... Pilla madera de arriba y hazlas... Eso... O sea... Haces las paredes de dentro... Pero no lo hagas de tierra... Ah... No, no, no... Luego lo rompo... Vale... Así que no tenía nada de madera... Y haces las paredes... Yo me encargo de la iluminación... Mismo... Vale... Yo es que... De todas las veces que he jugado... Eh... Siempre que me hacía la casa... La primera casa... Nunca venía nadie... Es decir... Sé que necesitas... Puerta... Iluminación... Y una mesa y una silla... Para que se considere casa... Pero es que siempre que lo hacía... No... Contaba como casa... ¿No te contaba? Ahora no... Mira... Si concretamente... Tienes que hacer cosas para que vengan los NPCs... O sea... Ah... Puede ser... Si se instala... Como Pedro por su casa... Por ejemplo... Para que venga la medita... Tienes que conseguir un corazón... Y aumentarte la vida... Espérate... Que no me acuerdo como se crafteaba... Mesa de crafte... En escape... Ah... Ahí puedes... Pues eso... La enfermera es... Si consigues un corazón rojo... De estos que te aumentan la vida... Eh... El tío que dispara... Yo... Si... Si consigues un arma... Pues el que te vende... No... Ahí... Vale... Tengo las paredes... Hazme las paredes... Es que me da pateo... Es lo que me da pateo... Eh... Ah... Es que si pulsas control... Mientras... Bueno... Si pulsas control... Esto lo haces automático... ¿Cómo? ¿Hala? ¿Cómo? Mira... Pulsa control... Espérate... Que no tengo nada puesto... Pulsa control... Y para colocar los bloques... Lo haces así... Más cómodo... ¿Ves? Si... Es igual... No, no, no... Mira... Pon la pared... Dame la pared... ¿Cómo te la doy? Vale... Soltándola... Eh... O con Q... No, con Q... ¿No? Lo harás tres fuera de... Del inventario... Vale... Te la he dado, ¿no? Si... Pues le das a control... Y te ilumina la zona amarilla... Que es la que puedes poner... Ah... Ostia, que bueno... Si es... Bastante... Eso... 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 Está ahí... Está roto... Luz... Falta una silla... Necesito... Necesito madera... Para una silla... Que aguanto... Ah... No sé si te puedes... Yo tengo madera... Ah... Hace una silla... Pero... La quería gastar para... Vale... Marchando la silla... La quería gastar para... Voy a intentar conseguir estos árboles... Porque... Necesitamos... Para hacer... Si, si, si... Necesitamos... Hace falta mucha madera... Esto era tierra, ¿no? Si... Pues fuera... En salir... El tía debería... Meterse dentro ya... Oh si... Ahora entrará... Es un arma libre... Ya vienen los zombies... ¡Vieron los zombies! ¡Arts zombies! Cuanto... Cuanto daño ha hecho planta versus zombies... Jajaja... Ya ves... Oye... No hemos vuelto a jugar al Garden War... Ah... Si... Yo he jugado a veces... Pero... Apenas... Yo no lo he tocado... Es decir verdad... Desde la última vez que jugamos... No he vuelto a jugar... ¿En serio? Si... Tampoco me acordaba... Lo tenía hasta lo mismo... Es verdad... Que origin... Es que no lo abro... O sea... No lo he vuelto a abrir... Bueno... Creo que una vez lo abrí... Porque regalaban algo... Yo... Bien... Tenemos baba... Y ya pillaron... Entra Mike... Logan... Se llama Logan... Logan no entra... Logan no entra... Es un... Un poco tonto... Un temerario... Por lo menos ya no se cae por los... Antes había un hueco en un bar... ¿Dónde has ido? A buscar madera... Es de noche... ¿Quién es Extremox? Hay ojos de Cthulhu... Oye, oye... ¿Quién es Extremox? ¿Quién? Ostras... No sé... Pues yo he puesto... Me cago en un estado... ¿Has puesto privado? He puesto... No... He puesto solo amigos... ¿Extremox es amigo tuyo? O amigo tuyo... No creo... No tengo a nadie llamado Extremox en mi lista de... Ni yo tampoco es... Es un hacker... ¿Cómo es? No tengo a nadie llamado Extremox en mi lista de amigos... Como... A lo mejor... A lo mejor... ¿Puede ser que en el streaming de Twitch se haya visto la contraseña? ¿Tienes que entender? Sí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¿En serio? Bueno pues... Espera... Se lo voy a preguntar... Sí... Pero... ¿Pero lo has visto? Un momento... ¿Quién es? No me suena de nada ese tío, eh... Tampoco, eh... Caraca... ¡Qué guay! ¡Joder! ¿Cómo se ha tirado la contraseña? Uy... Pues... Si no lo habrá hecho por... Yo creo que se aburre la gente y empieza a... Lo echamos... Espera, a ver... Que se explique cómo ha conseguido... Si no lo dice lo echamos, eh... O sea... Yo esto no quiero deberle aquí a este hombre, eh... Magia negra... Fuera, fuera... ¿Puedes echarle? Enseguida puedo mirar cómo... Me toca cambiar la contraseña y esas cosas... Sí... ¿Y me tendré que salir? Eh... No lo sé... Y... Lo comprobamos en serio... Espera que... Estoy intentando no morir... Por un chongo... Es que si... Si lo echó ahora me matan... ¡Qué asco! Que haya entrado... Este... ¿En serio? No puede ser que lo haya visto en el directo... Y haya pensado en entrar... Ah, vale, vale, vale... Yo creo que... Estás en el directo... Pero estás en el directo... Pues si lo ha hecho... No tengo ni idea de quién es este hombre, eh... Se ha ido... Ah, pero... ¿Qué cojones...? Yo creo que nos ha oído diciendo... Que nos ha oído... ¿Pero quién? ¿Por dónde? ¿Por Skype? ¿Tienes en el directo a alguien? ¿O no hay nadie? Eh... Te lo digo enseguida... Le tengo que abrirlo aparte... Ay... No... Pero además he puesto solo amigos... Y amigos de amigos... Amigo mío no es... A mi sentido no me suena de nada... Yo no tenía... Yo no tengo ningún amigo jugando a... A la Terraria ahora, eh... Hay tres personas viéndonos... Hostia, pues sí... Ha sido un... Pues ha sido uno de eso... ¡Qué friki! ¡Qué friki! ¡Qué friki! ¡Qué bueno! ¡Qué friki! Toma ya... Oye, habría que tapar... Que tapar el techo o algo, eh... Sí, 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 sí... Con... Espera, aquí tengo madera... ¡Ay no! Esto es pared... Ya está... No hay tierra... Como... De momento... Eh... Voy a hacer mierdas de estas de... Chicos, si venís al... Si hay alguien viéndonos... Por favor, que no entre al directo... Que no entre al... O que se identifique... Pero... Ay... Me he quedado sin... Ostras... Porque tengo ocho mesas de crafte, ¿no? Jajaja... ¿Qué cojones? ¿Has hecho tú? Yo solo he hecho una... Y esta es la nueva... La se va a haber hecho sin querer... Oye, porque hay tanto... Joder... Entiendo que haya dos o tres, pero... No sé... ¡Oh! ¡No! ¡Que ha entrado! ¡No! ¡No! ¡Lo voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! Jajaja... Hostia, que me cago... ¡Ah! Jajaja... Es que necesitamos las espadas que... Si, las espadas que... Me voy a hacer la de madera... Bueno, espera... Es que no puedo hacer un horno ni nada... No tenemos nada de piedra... Me voy a hacer la de madera... ¡Ostras! ¡Que entran! ¡Que entran todos! ¡Hostias! ¡Hostias! Los ojos del mal... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! Y ahí también hay zombies, eh... No conseguí... No conseguí lamentar... No, los zombies no, pero... Vale... Ahora... Hay que hacer una bajada... Provincial a la mina... Tío... Creo que nunca había tenido tres personas viendo mi Twitch... Jajaja... Y una de ellas ha entrado... Y una de ellas ha entrado... Y una de ellas ha entrado... Pero pensaba que no había puesto... ¡No! Creo que muriste... Creo que muerto... Sí... Ahora es el momento en el que el día abre la... La puerta... Ya verás... ¿Como reaparezco? Ah, vale, ahora... Apareces... Mágicamente... ¡Ah! Tendré que eliminar a los zombies... O saltar por encima porque hay muchos... De eso nada... Lucharé con un hombre... ¡Ah! Vale... Pues vamos bajando, ¿no? Sí... Espera un momento... Mira, yo pico el de la derecha... Y tú el de la izquierda... Y vamos por abajo todos... No... Sí, sí, o sea... Ahora... Que haya al menos un bloque de separación... ¡Eh! Una estrella... No, pero eso es users... Yo lo que digo es en el mismo... O sea... Yo pico este... Ah, vale... Y picas el otro... O sea, mira... Yo pico... Es que yo pico dos por lo del control... Pero no pasa nada... No pasa nada... Es más grande... Me pica este de aquí... De vez en cuando pon una entorcha... Sí, sí, sí... ¿Tienes madera suficiente para hacerlo de la subida, no? Estoy bien ahí... Buena pregunta... ¿Sabes? Sí... Creo yo que... ¡Eh! Minerales... Tin... A Tin regalado... No le mides el bien... Tien es la guap mierda... ¿Tin era aluminio? No me acuerdo lo que era... No será el cobre... Creo... No, no, no... Cobre es cobre... Sí, pero que... Pero... Hay varias posibilidades... O sea... Te puedes salir uno u otro en el mundo... Te hacen lo mismo... Pero se llaman de otra forma... Para dar una manera... ¿Sí? Y te puedes hacer... Sí, sí... La armadura, por ejemplo... Dale lo mismo... Pero... Son distintas físicamente... Una minicueva... Es que voy a... Voy a ir poniendo... Sí, sí, sí... Que me cansé la... Si no, luego no... Luego es un pateo... Hostia, qué putre... Qué minado... Yo necesitaría... Luz... ¡Ahí tengo baba! Yo tengo... ¿Cómo se crafteaba? ¿Qué necesitaba para craftear la...? Madera y baba... ¿Arena? Madera... Ah, madera... Pero que quedan cosas... No puedes cogerlo... Tiene cosas dentro... Ah, vale... Es que no lo he visto... Fíjate a ver si quieres... Las pociones... Hasta la de brillo... Que es útil ahora mismo... ¿Cómo lo veía? Botón derecho... Ah, vale... Hostia... Para subir esta mierda... Dead... Vale... Un poco... ¿Cómo se abría el minimapa? Eh... Tabulación... Vale... Puedes... A ver... Es que no sé cómo... Cómo coger la mitad... ¡Mierda que la tiro! A ver... Vale... Un momento... Toma... ¿Dónde estás? La tengo ahí... Ha caído para abajo... Está... ¿Ha caído para abajo? Vale... Ahí... Ahí... Es para hacer... Eso... Unas antorchas... Antorchas... Pues... Yo pico el de la derecha... Y tú el de la izquierda... Sí... Sí... No, no... Pero aquí... Creo que todavía no me has entendido... No... Mira... Espera... Exactamente... Tú picas ese... Y yo pico este... Y así no hay que hacer nada más que... Bien... Logro desbloqueado... You can do it... Do it... Espera... 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 ¿Ves el agua que hay debajo? Sí... No pasa nada... Una vez que lleguemos... Desviamos el camino... Ya no nos vayan... Oye... Yo no bajaría tanto sin madera... Eh... Tienes una... Has cogido una Recalpotion... ¿Una? Recalpotion... Y realmente con la madera que te doy... Ah... Recalpotion... Es la que te sube arriba... Sí... Es como el espejo... Ah... Sí... El espejo me tocó en... De las primeras partidas... En una... Espejo... A la primera... ¡Bum! A la izquierda... A la izquierda... A la izquierda... No hay... No hay agua... Me da una caída chula... Ya ves... Hostia... Luego el problema va a ser... Volver a bajar... Es más... Deberíamos... Bueno... Yo puedo bajar... Porque he conseguido la mierda esa de... Ostras... ¿Qué? Esto... Hay una buena mina... Esperen... Enseguida voy... Desviando lo que puedes... Vale... Hasta luego... ¡No! Si pongo la antorcha... No puedo... Cuidado... Hay una trampa... Vamos a ver qué pasa... Una trampa... Ah, no... ¿Qué es esto? No sé... Sí... Vale... Es un detonador... Sin nada... Me encanta... Un detonador... Para mí... Pero sin nada... O sea... No es por mejor... Oye... Esto es... Esto es todo bien... O sea... Mira que mina... ¡Uff! ¡Piedra! Píllalo todo... No tiene ni uno... Que no quede nada... Hombre... Las armas de Tim no son tan buenas... Pero son mejores que... Pero es mejor que la madera... Te haces un pico... ¡Ah! Me ha atacado algo... Es un gusano... ¿Un? Un gusano... ¡Ah! ¡Qué asco! Unos bonitos no son... No corro... Me gusanean... Caracola... Me da contraseña... ¡Ah! Es que no se me ocurría nada... ¡Ah! Ostras... Nos revienta, eh... Solo hay que saber meterle un... Ya... Ya viene... ¡Muere! Ya está... ¡Eh! A ver qué hay... ¡Cuchillas ninja! Mira... Ahí arriba tienes... Tung... Eso es Tungsteno... No me equivoco... Tungsteno... Debería ser Tungsteno... O sea... No... Socorro... Necesito... Tungsteno para vivir... Tungsteno... De los Simpsons... El... Es el... Este que parecía un... Un robot... Cógete la araña... Que da cuerda... ¿No? Hostia... Puede ser... Eh... Es más... Yo puedo con... Es que he conseguido un montón de cuerda de un... De un barril de estos de... Ah... Muy bien... Y... Puedo hacerla con... Con viñas de estas... Con... Con tierra puedo hacer cuerda... Con tierra... Con... 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 Joder... Las plantas estas... Con la malesta... No... Pero cuerda... Cuerda de... Para usar de crafteo... Digo... Si claro... Pero... Eso es... Mucha cuerda junto... Lo que acabo de poner... No vale... Hostia... Cuidado que baja agua... Van las parras... Y aquí hay minerales... Ahí arriba ahí... Eso es... A ver... Hostia... Más fin... Aquí hay que rastrearlo todo... Todo, todo... Y mira que aún estamos arriba, eh... Yo subiría... Para coger madera... Y... Que nos sobre ya... Espera... Vamos a hacer... Suficiente para hacer unas herramientas de tin... Aunque sea... Y así luego es más rápido... Hombre... Yo creo que tenemos suficiente, ¿no? Con toda... Con toda esa montañeta... Hay aquí dos menas... Pillo este y la del lado... Y vamos por arriba... Oye... Este juego no se podía hacer TP, ¿verdad? Eh... Yusufa no... Uy... Voy a tener un pequeño problema para subir... Eh... No tienes... Recalpotion... Igual... Igual... Amatista... Bloque de arena... Mineral de hierro... Detorador... Tiene forma de estrella... Hostia... Yo tengo seis... No sé por qué... Ah, es verdad... Recalpotion dos... Yo tengo seis... Tengo dos... Por eso... A lo mejor no las vamos a conseguir... Estoy picando... A piedra... Porque... Hombre... Me gustaría no gastarlas... Pero vale... Hasta que... Estemos mejor... Yo tengo seis... Tampoco... Nos sobra todo ya... Ya... Ya no... Ya no hay por qué jugar... Ya está... Vamos a decir que hemos matado al ojo de Cthulhu... Y aún... ¿Tú sabes invocarle? Sí... Necesitas... Es que yo no... ¿Sabes? Es más... O te puedes ir en un cofre o lo crafteas... Pero muchas veces te salen en los cofres... Solo tienes que encontrar un altar y ya está... Pues en las zonas donde... ¿Sabes dónde está el siguiente, no? El devorador del mundo... No sé cómo se llamaba... Que es como un gusano enorme... No... No sé... Yo no sé... Yo no sé nada... Pues son zonas corruptas... Corei de las nieves... Hay unos altares... Y en esos altares puedes castear... El ojo y todas las polladas para los otros jefes... Está muy bonito... Hostia, el problema es que nos vamos a matar por los minerales... Un momento... Hay que hacer un 50... 50 por lo que de... ¡Ah! 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 Es que me han atacado mientras veía que sí se estaba grabando... Un gusano de esos... ¡Ah! 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 ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! Bueno, mientras deje... La cosa está en que cuando tengamos un cofre y dejamos el dinero en casa... Ya no... Aunque muramos ya no pasará nada... No me tampoco importa... Ahora mismo no tenemos mucho dinero... Perder cinco platas... ¡Oh! ¡Oro! Es que yo me he ido muy para abajo... Ahora mismo no tenemos... Perdón... Ahí... A ver... Mira, en esta zona hay... Podredumbre... Hay vísceras y... Hay podredumbre... Ya tan cerca... Oye, no serás tú eso... No serás tú aquello de allí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Eh, hierro... Es que he visto cosas súper brillantes... Ah, que son varitas de luz... Son para abajo del agua... Ya sé, sé lo que es... Tío, ya, ya tienes varitas de luz... Eh, no sé... Nos habréis conseguido en algún helado... O sea, es que... Es que... Sencillamente he pulsado Mayus en el agua... Y me han salido, tío... Las tendré... Lo que no sé es de dónde han salido... No, no quiero morir... ¡Ah! ¡No! ¡Casi! ¡Shit! Se ha quedado a nada, ¿verdad? A siete de daño... A dos... Un golpe... Dos como mucho... Bueno, no sé cuánto hace tú pico... Espérame y subo... Y... Ya que estoy... Ya que estoy arriba, me quedo arriba... Enseguida subo... Y ahora luego ya volvemos a avanzar... Voy a por madera... Me parece bien... Como los hombres... Eh... Hostios... Amigo mío, sólo tú encuentras leña... ¡Hobre conejo! Me voy a ausentar dos minutos... Estoy arriba... ¿Dos minutos ha ausentado? Sí... Puedes conseguir madera mientras... Vale... A ver... ¡Uy! Se ha silenciado... Se nos ha ido el corey... Qué cosas... ¡Oh! Madera para mí... Bueno... Sí, yo sigo, eh... Yo sigo en directo... Me ha hecho gracia el tío que ha entrado... Si nos estás... Si nos estás viendo... ¡Hola, eh! ¡Cabroncete! Madre mía, está todo inundado... Qué asco de agua... Madera... ¿Puedo subir por aquí? Que piense... Tinore no... Tierra... Si hay que subir... Si volvemos con tierra, hombre... Venga, ahora... Vámonos... Y cogemos toda la madera que tengamos... Pues la primera vez que jugué a Arterraria... Me acuerdo que es que ni... Ni... No encontré nada de hierro, eh... O sea, nada... Cero... Estoy flipando diciendo... Decía... Pero... Vamos a ver... ¿No se supone que lo primero que consigues es hierro? Pues... Se ve que en el mundo que generé... No apareció nada... Y claro... Me enfadé y dejé de jugar... Porque digo... Uy... Si no hay hierro... Y pasé de construir otro nuevo mundo... Y hace poco... Me sacaron la nueva y tal... Y... Cell me dijo de jugar... Jugué con Cell... Pero no lleguemos a hacer nada... Y ahora que... Que estamos en puente... Coraima ha dicho... Vamos a jugar, eh... Pues venga, va... ¡Muere! ¡Ja! ¡Ah! Ahí te quedas... Madre mía... Ya está... ¿Ya estás? A ver... Creo que tengo piedra suficiente para hacer un horno... Y si no... Si, si, hombre... Piedra tenemos los dos un montón... Pues no... No tengo suficiente para hacer... Ah, sí... Es que no estaba en la mesa de crafteo... Digo, eh... No puedo tenerlo... Hostia... Ah, si tengo 150... Y puedes fundir tus minerales aquí... Bien... Todo lo que tengas... Y... Hay que hacer un yunque... Si no, no podemos... Cierto... Tú enséñame, eh... Yo soy un mandao... Vale, a ver... Eh... El yunque se hace con hierro... Me defiendo un poco... Y más o menos es lo que hay que hacer primero y tal... Vale, ya tengo... Bueno, ya tengo el yunque... Yo soy un mandao, eh... Ah, yo te enseño, en serio... Oh... He pasado al... He pasado al desierto... Ya tengo yunque... Vale, dame un momento... Porque hay aquí... Seis árboles muy jugosos... Los cojo... Y ya tendremos madera para... Aguantar... 35 de potencia de pico... Hostia, pues el cobre... Me cago en la fruta... El de cobre es igual que el de... Vale, espera, espera... Me vuelvo, que voy a morir... Hay un... Slime de arena y no me gusta... Ay, ay, ay... Que me he caído... De... De tin no hace falta que te hagas nada... A lo mejor la espada... Porque el cobre es igual al tin... Entonces... No, pero el pico inicial... Y eso es de cobre... Ah... Entonces no es... No es necesario... Es tontería... No, podemos ir directamente al hierro... O no tenemos... ¿Tenemos suficiente? Yo no tengo... O sea, yo es que... No... Bueno, yo no... Tú a lo mejor sí... Es que me lo he gastado por una parte... En hacer... El yunque y el... Eh... Vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa... He puesto un cofre... De... En el segundo piso... De... La plataforma a la derecha... Mis cofres... Y de la plataforma a la izquierda... Los tuyos... Has pensado que íbamos a ser comunistas... Y que todo fuera de todos... Hombre... Claro, pero... Si quieres... Salvo un arma y tal... Hombre... Da igual... Realmente... Lo que quieras... Pero... Que pronto... Ya tienes armadura, eh... De tin... Con todo eso que hemos... Con todo eso que hemos pillado... A ver... ¿Donde fundo las cosas? Ahí... En el horno... Te pones delante... Como si le tuvieras que graftear... Pues... Va a ser que no tengo nada de... De hierro, eh... Bueno... Tendrás suelo a lo mejor... Eso es... Eso es útil... ¿Esta casa es habitable? Sí... Esta es esta la guía... ¿Ves? Esa casa... Esa... Ya es una vivienda habitable... Ahora... Luego podemos... Vamos para abajo... ¿Has puesto aquí bloques? ¿En dónde? No sé... En el cofre, eh... Digo... Eh... Sí, he puesto varias cosas... Que real... Luego las utilizas... Relativamente... Vale... Pues ahora que tengo un montonazo de madera... Voy a seguir con la construcción de la casa... He puesto una hoguera... Bien... Mejor... A regeneración de vidas... Ya nos vamos de campamento... Dentro de una casa de madera... No es muy buena idea... Pero bueno... No, pero... Yo no lo haría... A nadie le importa mucho... Yo... Personalmente no lo haría... Vamos a salir de casa... Ahí... No es algo que yo haría en un día normal... Oye, ¿Dónde está? ¿Cómo hago? La... La pared... De madera... ¿Dónde está? ¿Aquí? En la mesa de crafteo... Sí, sí, sí... Es que no la encontraba... ¿Dónde has ido? ¡Para abajo! ¡Para abajo! Madre mía... Cuidado, no te mates al caer... No, no, no... No... Jope... Va a haber que quitar toda la pared... Que estoy liando... Pues estoy poniendo pared... Donde le hay que ponerla... Luego con un martillo... Se quita en un momento... Esto no es muy pequeñito... ¿El qué? Esta casa... Muy poco... Es el primer piso... No pasa nada... Muy poco ancha... Digo... Le vas hacia más ancha... Realmente luego las amplías... O sea... Luego ya pones uno encima de otro... Y... Y realmente las habitaciones... Con que sean bonitas... Con que tengan un espacio justo... Ya... Porque si no es... O sea... Dedicarse demasiado... Demasiado a una sola habitación... Es dedicar menos tiempo a hacer las otras... Entonces... No estás aprovechando... Estás perdiendo tiempo... Todo es por lo... Por el rendimiento... Optimización... Tengo ganas de conseguir bombas... Para evitar estos paseos de picar... Ya estamos con el bestia... Soy un vago... Yo empiezo a poner bombas... Y cuando encuentro una mina natural la sigo... Y queda como mejor... Porque si no es muy recto todo... Estás hablando con alguien... Que bajó el infierno a base de bombas... Lo recto es bonito... Ya... Uy... Qué mona tu hermana... Coge... 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 ¿Te has hecho espada o no? Eh... No... Sí, sí... Espada sí... Porque tenía una mierda de madera... Entonces me valía la pena... Lo que no te hagas... Le tienes pico y... Y hacha... Es... Es useless... Porque el cobre es lo mismo... Sí... Por poder no puedo hacer nada... ¿No tienes team suficiente? Ahí habrá en la... Ponte eso... Lo has fundido... O sea, ponte... Sí, sí, sí... Ahí habrá... Lo has fundido... Yo creo que tienes... Que estoy bien... Ah, lo cojo... Pero si has picado... Digo el que has picado también... Sí, hombre... El que... El que he picado... Lo he metido en el mismo cofre... Ah, vale... Sí... Creo que habrá suficiente... Para que te hagas algo... Un cato en los dientes... A ver... Hace un curativo... What? No... No puedo hacerme nada... ¿Con 14? No puedo... Ah, vale... Es en el yunque, ¿no? Sí... Armas es en el yunque... Vale, vale, vale... Sí... Armaduras es en el... Es todo en el yunque... Pero tampoco... Con 14 tampoco vas a tener para mucho... No hay más... ¿Has fundido el tuyo? ¿Qué? ¿Has fundido el team que has picado? Sí... ¿Solo hay 14? Eh... Sí... Hostias... Un chaval que habría mal... Pues... No... Hombre... Hay 14 lingotes... Sí... Pero pensaba que daría para más... No... Pues... Siento... Siento decepcionarte, pero no... Ahora encontraremos algo... Por poder no puedo hacerme ni de armadura... Qué cutre... Mira... Se ha unido... ¿What? ¿Quién? Cabrones, se ponen nombres... ¿Quién? Si era otro del stream... ¿Me cago en la leche? Ahora luego lo pongo en privado... Pero... ¿En serio? Guau... ¿Pero tú lo has visto? Está OP, ¿verdad? No lo sé... Está OP... Sí... Está muy OP... Si nos da cosas... No vale... No vale usarlas... Que pierden toda la gracia... Ha tirado... OP... Las guardamos para hacer el capullo... Madre mía... Pero no va a hacer de todo... ¿Qué está haciendo? Invocar bichos... Dragones de hielo... ¿En serio? Quiero subir... Espérate que voy para allá... Está invocando malditos dragones de... Madre mía... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale... Hay una actualización que yo no he visto... Hostia... Está invocando dragones de hielo... Ah, pero son compañeros... Creo... ¿Es invisible? Sí... No, está ahí arriba... Ah, no... Hostias... Jaja... Qué jefe, chaval... A este hombre habría que decirle... A este sí que habría que decirle algo... Jaja... Qué guapo... Ya ves... No sé... Yo lo veo... Está matando gente... Yo no... Pero qué cosa, tío... Hostia... Pero es que no tiene una mascota... Tiene tres... Sí, sí... No, no, no... Ahí hemos caído varios bichos, eh... Voy un momento a mirar el stream... Vale, yo quiero esa poción... Mira, espera... Voy a mirar un momento el streaming... A ver qué está pasando... No quiero ver qué pasa con eso... Voy a... Pero no cojas nada de lo que te ves... A ver... Ah, vale... Esto es para tener... Es que por haber solo hay una persona, eh... Concretamente lo podemos guardar en un cofre... Para hacer el capullo de otro momento... O sea, me refiero... No... Solo hay una persona... ¿Será él? Sí, sí... Es posible... Eres el único... No... Nos está dando cosas, tío... Ay, pero las guardamos en un... En algún lado... Mientras no... No pasa nada... Pero... No podemos decirle que se vaya... Es que mola... Es que... Mira cuántas cosas... Ya... Mola... Pero no mola... A su vez... Quiero jugar yo... No este tío... Además, me da miedo que haga cosas malas... ¿Sabes? De momento no ha hecho más que lucirse... Pero podría destruirnos la casa... Seguramente... Como sea trolete... Oye... ¡Hostias! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones? No sé... Él tiene un dragón que está yendo de todos lados... Y matando a todo el mundo... No está guapo... Esa varita es la tuya... No sé qué co... Si esto es una... O sea... No es varita... Es... Y además, vuela... ¿Qué cojones? ¿Cómo vuela? Este hombre no me inspira confianza... Espera... Vamos a hacerlo divertido... Ah, no... Lo he activado... ¡Joder! ¿Qué has activado? El jugador contra el jugador... Pero no me deja... No podemos... Hay que ponerse un equipo... Si no me equivoco... No, pero a ver si se lo va a tomar a mal... Si... Si era un servidor a lo rápido... No sé... No, pero... ¡No! ¡No! Es que me mata el dragón... Pues sí... Como empieza a atacarnos el dragón... Creo que va a ir la cosa muy bien... Hostia... Mira ese... ¡Joder! ¡Mira eso! ¡Joder! Te ha dejado de ser serio... Ahora seguimos... Si, total... ¿Qué hace? Es que me da miedito... 4... 4... 5... 5... 4... 5... 5... 6... 3... 6... ¡Hostias! ¡Que miedo es esa! Ya! Eso es el rayo ese de ahí arriba... Calling el R arche... Y se lo carga todo... ¡Hostias! Hemos recibido dos visitas inesperadas y algo me dice que recibiremos más. No, no le pegue, no le pegue, no le pegue. Yo no sé, me voy, me voy. No le pegue. No le pegue, no le pegue. ¿Se va o no se va? Vale. Es que está muy guapo. Vale, ya está. No tienes nada extraño, ¿no? No. Espera. Sí, 16 cajas de madera. Pero no es... ¿Tienen algo dentro? No, son cajas. Mira. Son cajas. Hombre, has hecho las habitaciones un tanto pequeñas. Uy, eso he dicho. No, pero, espera. Con que hagas la... Con que hagas aquí la puerta, espera. Espera, voy a tirar las cajas porque no las necesitamos. Eh... No tengo la madera. Con la pared. Con que hagas... Con las puertas yo. Tengo alguna puerta, creo. Ay, pero la dejé abajo. Espera. 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 Espera, espera, yo tengo. Ah, con que las pongas ahí, o sea... Pero que haga pu... Que haga puertas. Con que la pongas aquí, o sea... No, puertas tengo. Es para poner un bloque. Con que la pongas ahí, y la otra ahí. O sea... ¿Sabes dónde te digo, no? Ahí. Sí, espera. Pon un bloque de madera y yo pongo la puerta. No, en la anterior. Ah, vale. Tienes toda la puerta ahora. Ah, 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 ah... Sí. Tienes el poder de decidir quién entra y quién sale. Vale, esto es pared que nos falta, sí. Sí, que si puedes poner... Ay, pues la he guardado en algún cofre. En algún cofre está la pared. Y no sé en cuál. ¡Te pillé! Visitas inesperadas. El próximo no va a venir tan amistoso, ya verás. Cada cual más OP que la anterior, ¿te imaginas? Hostia, más OP que este hombre. Acaba uno subido encima de Cthulhu. Yo no sabía que había esa armadura tan... ¡Ay! ¿Dónde has ido? O sea, estás... Abajo. No pongas... O sea, a la hora de... No sé. Pero a la hora de frenar la caída no pongas bloques de tierra, porque me estoy pegando estos que haces todo el rato. O sea, pones las barras estas de madera. Vale. Sí, 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 sí. Es que no tenía barras de madera, ¿sabes? Porque pulsando así hacia abajo bajas, pero si no es un tanto... Me hago una escala. Es que no tenía, por eso. ¡Jope! ¡Ha vuelto! Tengo miedo. A ver... ¿Qué dices? ¡Ah! Vale, espérate. Quiero ver eso. ¡Ah! La caja que he tirado. ¿La has tirado a la...? ¿La has destruido? Sí, pero las... No, las he recuperado. Vale. ¿Dónde están? Las tengo en la mano. A ver. Dos pociones de... Dragon. De dragón. A ver. Vamos. A ver qué hacen. Dos de... 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 Toma, abre tú la mitad. Me parece... Eh, nos está mirando en el directo. Sí, será él. Lingotes. Eh... Espera, dame las todas. Que, o sea... Te he dado la gaba. Ah, voy. Te he dado 16 y solo hay esas. Hostia. Toma. Me equivoco. Pociones de mana. Ahí es 7. Eh... Es como un hypecrape. Tsunami. ¿Qué dices? Tsunami in a bottle. What? Eh... Ah, te hace doble salto. Puedo correr súper rápido. Doble salto. Veinte de... 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 A cero, ¿no? Sí, algo de eso. Y dos... De... Poder de... Byte. Creo que es. Ah, pero... ¿Y eso? Poción de... Poción de piel de hierro. Lingote de cobre. Extracinador. Extracinador. Extracinador? Colocar cien o lodo en el extracinador. Ah, vale. Eso con... Puede convertir lodo en cosas guapas. Ah, pues... Espera. Lo vamos a poner fuera, eh. ¿Fuera? Sí, ¿por qué no? Ah. Debería tenerlo en casa, que quedas a... Míralo. Ah. Qué guapo. Mmm. A ver. Espera, que me quedaron cajas. 9 de tin. ¿Qué ha salido? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver. Cómo me... Cómo me equipo... A la derecha. O sea. Mira qué botazas. Mira qué botazas. ¿Cómo se llaman? Sail... Sailfish boots. Ah, y también me han tocado. Eh... ¿Puedes correr súper rápido? Sí, mira. Eh... Continúa, continúa, continúa. Mira, sígame, sígame. Es mantenerlo. Si no te paras... Ah, pero tú tienes... ¿El doble salto es para siempre? Eh... Es lo de la nube, eso sí. ¿Sí? Es igual que las botas. Si te lo equipas es un doble salto. ¿Es una mina botel? Sí. ¿Qué dices? Lul. Madre mía. Es un poco injusto, eh. Pero bueno. Vamos a quedarnos con estas cosas. Hombre, es que nos va a hacer más a menos. Eh... Me acaban de dar más cosas. ¿Más? A ver, espera. Un momento. Móvete el extracinador. Madre mía, 13 de platino. ¿En serio? Pero espera, ¿platino more o de dinero? De... De ore. Ah, vale. Entonces tampoco pensaba que... No, 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 no. Me han dado un montón de ore y tal. Hostia, digo, 13 de platino es una locura. ¡Yo ves! Digo, ¿tú con eso tienes dinero para comprar lo que te dé la gana? Hostia, si lo que cuesta conseguirlo solo es para administrar. Tenemos 13 de platino. Bueno, pues gracias misterioso desconocido. Gracias mister... Thank you inter... ¿Cómo se dice signo de interrogator en inglés? Eh... Question mark, creo. Thank you question mark. Pero no me quiere arriesgar, eh. Pillar los dedos con... No, si no está dentro. Ya, pero... Debe ser el que estaba mirando el directo porque si no... ¿Cómo sabéis que no hemos revierto las cajas? Eh, pues sí. Yo lo espero. Hombre, yo las había tirado porque me pensaban que eran de... De... Sí, sí. De... Yo también, que estaban vacías. Te imagino... Hostias, estaba un poco pe... Un poco, nada más. Apenas. Vale, a ver... Este va a ser el de los cofres, eh. El de los ores. Claro. El de... El que tiene lingotes. Vale, hay que hacer... Vale, aquí también. Ores y... O sea, ores y... Y lingotes. ¿Cómo la gente encuentra en los directos de... De estas cosas? Porque puedes buscar en Twitch... Eh... Directo de cualquier... De un juego en concreto. Pero como ve... Mira, un directo que no hay nadie. Voy a entrar y voy a hacer. Sí, yo qué sé. No sé. A lo mejor lo ha visto por... A lo mejor somos famosos. Ahora miro el Twitch, el directo y hay... ¿Y cómo dividen todos la contraseña? Que ahora todo el rato en el directo. 15.000... No, no. Porque va a estarlo. ¿Lo puedes echarlo para atrás? ¿Puedes echarlo para atrás? No. ¿Por eso que entonces tendría que estar desde el principio? O si, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo saldrá con tres años? A lo mejor son magos, de verdad. ¿Por qué hay limos o pez ahora de repente? ¿Hay qué? ¿Limos o pez? ¿Eh? ¿Si los matas? Creo que... No tengo arma. ¿Limos o pez? Ah, sí. Oye, no sé qué he hecho con mi espada. Creo que la he tirado. ¡Uy! ¡Espera! La tengo yo. Creo que la había tirado... Está a punto de tirarla a la basura, eh. Toma, toma, toma. Digo, ¿dónde está mi espada? Ahí está, ahí está. No pasa nada, pero... Ahí está, pues está. La tenía en la basura, porque he dicho dos espadas de Tin, para que las queremos. Bueno, ¿qué? ¿Bajamos o qué? Vamos para abajo. Uy, mierda. Ahora. Pero no las pongas tan juntos. Ya, es que era para subir. O sea, estaba haciéndolo demasiado rápido. Hay agua abajo. Hay agua abajo. Hay agua abajo. Hay agua abajo. ¿Eh? ¿Pero que yo no puedo bajar? Pero que hay agua, que hay agua. No pasa nada. Pero que aún así... Ah, vale, bueno. Hay tanta agua, vale. Va a costar acostumbrarme a que tengo un doble salto, eh. Ah, claro. Pues puedes bajar la altura que quieras. Sí, ¿no? Con que saltes al final. Hostia, cuidado. La concha creo que... No, la concha no lo que está rota. ¡Ah! ¡Socorro! 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 Sube, solta y luego arriba el primer salto. No, no, no. Si, el doble salto no funciona bajo la agua. Ah, no, sí que funciona. Sí, sí que funciona. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hostia. Me dobló un segundo. Es que está muy tocho este bicho, eh. Sí, eh. ¡Ojo! Cuidado, hostias, hostias. ¡Mueres! Me cago en... Estás... ha muerto. He perdido 30 platas, que hay que... Don Duques fue asesinado. Don Duques. Es que la concha sube hasta arriba del todo, eh. Y la de... ¡Woo! Y se sube. Es un shelly, o sea, es una concha. Me he quedado tu cobre. Eh. Ay, me he traído un montón de pociones. Que debería haberme dejado de arriba. Es que... Qué mal rey de la concha. Es que está un pez. Sí, sí. Está... Bastante fuerte. Vale. Estoy cavando desde donde te quedaste tú, eh. Sí, yo sí. Desde donde. Sí, al... Abajo del todo. Lo más abajo que hay en el mapa. Bueno, en el mapa. Bueno, en el mapa. Bueno, digo, en el mapa que tenemos descubierto hasta ahora. Entiendo. Ah, si me sale ese en el mapa. Vale. Te veo bajar a una velocidad vertiginosa. Lo que sí que es eso. Que tengo pocas... Pocas antorchas. Ah, me puedo hacer más. ¡Ahí va! No me ha quitado vida, ¿verdad? No, no debería. Es que... A mí sí que me quito, si me da... ¡Mierda! Me he quitado. ¿Ha muerto? Casi. ¡Eh! Un esqueletón. Si nos da el primero en el hook. Sí, ¿no? Vale, le preparo para luchar. Tuvieron el raid, pero aún así. Necesitamos dos igualmente. Espadas hermanas. ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Yo le contengo. ¡Mira! Nos ha dado un Garfio a la primera. Imposible. ¡Que va! Te lo juro. Vamos a conseguir otro. ¿El Garfio que hacía? El gancho. Garfio y unas cadenas haces el gancho. Que es una de las cosas más útiles. Yo lo tengo. ¿Lo tienes tú? Sí, lo he pillado. Vamos a conseguir otro ahí. ¿Cómo funciona? A ver, usalo. No, el Garfio, si no tiene las cadenas no hace nada. Eso no es correcto. Necesitas hacer unas cadenas con un poco de hierro. Vamos a buscar otro esceletron y fabricamos dos ya del tirón. No sé lo que debería haber. No sé lo que debería haber. Es que subieron el raid, pero antiguamente yo me acuerdo que había que matar yo a 30 o a 40 para conseguir uno. Mira, mejor. Por favor. Hombre, pero era el momento de decir un gancho. Y ahora se hace muchas veces que... El gancho. Venga, vamos a hacerlo de lo mismo que antes. Yo cago el de la derecha y tú el de la izquierda. Voy. Bro. R. Ahí. No. Ángel. Tú este. El que estoy picando. Y yo el otro. A ver. Ah, sí. Una bajada de dos. Salto. Cuidado que hay una caída. ¡Ah! 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 ¡Morite! ¡Oh! ¿Un cofre de oro? ¡Un cofre de oro! Espera, espera. Quiero ver lo que hay. No te lleves nada de momento. Vale. Hay una... Hay dinamita. ¿Cómo lo que mierda? Y esto te da... Te permite deslizarse por las paredes. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo puedo verlo? Botón derecho. ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale. Lo tiene que mirar solo uno. Hay eso. O sea, no lo cogí otro. Permite la posibilidad de deslizarse por las paredes. Pilla tú esta estatua. Que tengo el inventario muy lleno. Un momento. Poción de recol. Poción de espeólogo. Dinamita. La dinamita muela. Me quedo los... Las... Píllalo luego. Lo repartimos o lo que sea, pero... Póntelas tú si quieres. No, no, no. Pero... ¿Puedo caminar por las paredes ahora? ¿Con qué...? No. Te deslizas. O sea, por las paredes. Una pared recta te puedes deslizar. Guau. Eh, pille esta estatua. Que tengo el inventario muy petado. Voy. Pille la estatua. ¿Qué estatua? Esa. A tu... Sube. Sube, sube, sube. Ahí. ¿Para qué sirve? Eh... Estatua de bomba. No sé cómo funcionan, pero las estatuas funcionan para cosas. O sea, por ejemplo, hay unas que hacen de... Cuando las enchufas de electricidad hacen de spawn de monstruos. Sí, pues, a las de esas. Oh, mira. Ahí, ahí, con muchas cosas. Mira. Eh... Tienes la dinamita. Espérate. Sí. Vamos a hacer un agujerito. Espérate, yo te digo dónde... No sé a qué... Pero la dinamita se coloca o se lanza. Es como una bomba. Claro, vale. Enganchala. Lánzala aquí. Espera que haga un golpe. Tampoco hace mucho, pero... Métela ahí. ¡Ah! Quieta. Joder. No hace demasiado, pero hace. Ah, bueno. ¿Ha caído un amatista? Oh, amatista. Amatista. A ver... Vamos para allá. Quiero el cofre de dorado, calla. Mira, es cofre de... Cofre de set. Cofre de set, es verdad. Nos estamos adentrando mucho. Esto es muy grande, ¿no? Que va. Según estamos muy cerca de... Hostia, mira lo que hay arriba. ¿Te imaginas que ahora miro el streaming y hay como... 30.000 personas viéndonos? Dos pringados en terracia nivel 1. Ahí te ves. Resulta que se ha hecho viral y alguien ha dicho que miremos. Y todo el mundo se pone a verlo. Y hay gente intentando donar y no pueden. Hostias. Sería guapo a la mierda. Tengo 50 dólares y no sé qué hacer con ellos. Por favor. Pa vosotros. Un momento. Voy a mirar por curiosidad a ver cuánta gente hay. Twitch de VillaGames. Todo se está grabando bien y todo correcto en principio. Sigue habiendo una persona. Va a ser este hombre. Va a ser el señor interrogante. No tiene otra cosa que hacer. No tiene otra cosa que hacer. Es tu un C, ¿no? Sí, sí. Si te he dicho mira hacia arriba. Pilla eso si quieres el que quede ahí. Es que tengo que subir con esto. O sea, yo. Yo voy a saltar. No hace falta. O sea, tú lo dejas ahí y mantienes el botón. Y lo vas picando a cada salto. O sea, aquí se rompen las cosas. No es como en Minecraft. Venga. Algún mío. Vamos. Cuidado que hay un slime. No sé si lo ves. A ver. Oye, mira. Un ojo de Catull. Me lo pido. ¿En serio? ¿Tan pronto? Sí. Toma suerte. Mira. Nube embotellada. Que es igual a eso. A ver. Déjame ver una cosa. A ver. Espera. Salte del cofre un momento. Hostias. Ya ha salido. Mira. Lul. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira. ¡Ah! Que haces el doble, ¿no? Con el tsunami y con la bomba. Con la nube. ¡Qué chorra! Invoco aquí ahora mismo al ojo de Catullui. Sí, ¿no? Pero haría falta algo, ¿no? Necesitas ser de noche y... Si no me equivoco estará al aire libre. ¡Hostia! ¡Cuidado que hay pirañas! ¡Me cago! ¡Mierda! ¡Sube! He tirado. Estoy tirando estrellas. Estrellitas. Las pirañas no se matan, ¿no? Eh... Sí, pero... Son un poco complicadas. Toma, pilla esto. No sé si te sirves. Merda, eso no. Eh... A ver. ¿Qué es eso? Al acceder con las viñas y eso... No sé exactamente con qué. Mira, hay un esqueletrón. Si no me matan antes de... Si no me matan ahora mismo que es muy posible. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No puedo. Ya está. Si no me matan... Hay un esqueletrón ahí abajo. Tengo pociones y cosas. Yo también, pero no puedo... Ostras. La poción de espeólogo muestra la ubicación de tesoros y minerales. Es hasta OP. Sí, tendríamos que usarla, eh. Eh... Espera, que... Puedes intentar limpiar la zona. ¿Tienes un arco? Dispáralo. No, es lo que esté mirando, pero arco no tengo. Sí, antes tenías lunas y intentaba disparar. No, arco yo nunca he tenido. Ah, pues habrás ideología. Tengo... Tengo cuchillos... Cuchillos arrojadizos. Ayúdame, vamos a limpiar un poco. Es que... Joder. Mira eso. Es que hay 10.000. Va, que ya empiezan a morir. Y es que abajo hay un esqueletrón. Mierda. Hay que meterse como... ¡Mierda! Que tiran las putciones, tío. Me cago en. ¿Dónde están? Ah, no las tengo. ¡Ah! Que muero. ¿Lo he matado? ¡Ah, no! Este no da gancho. Ay, me... Me han venenado. A mí también. Me cago en. Este no da gancho, me parece. No. Pero... Seguimos intentándolo. Pero drama. En un momento lo... Si es un minerazo. Ahí hay mucha agua, eh. Pero aquí hay una salida. Hay una salida. Es más. Espera. Pero ese bicho... Te mata, te mata, te mata. Te mata. Es que da uno de vida. Si no matas ahí al murciélago. Murciélago al oro. No. ¡Ah! He perdido un oro entero. Píllalo. Eh... Buf. Es que me da miedo bajar. Fíjate que todo ahora voy. Vale, vale, vale. Bajo, bajo, bajo. Vale. He matado al murciélago y he pillado al oro. Vale. No ha habido ninguna baja. ¡Ah! Que viene. Ah, ah, ah. ¡Muere! ¡Muere! Minero zombi. Pueden dar el casco, ¿verdad? Si. Deberían poder. ¡Ay! Me ha dado bombas. De lujo. ¡Oh! Oro. No hay pausa. Yo voy sin armadura, eh. Estoy muy hardcore. ¿Pero dónde andas? Bajando. Madre mía, pero si aún estás arriba. A ver, esto baja muy rápido. A no ser que no se gana el águilos, pues no. No ha sido grave. Hostia. No tendré... Ah, sí, sí que tengo baba. Para hacerme antorcha. Muy bien. A mí me está siguiendo un slime. Voy a tener con la cara. ¡Oh! Está el juego ganado, eh. Tengo una barrica. Podemos hacer cerveza. Una... Me van a tomar slime, la vida. Es que me engancha. O sea, de nuevo que no me quedan tantos. Hierro. Ya estoy encontrando un montón de hierro y la primera vez que jugué ni uno. Es que me falté. ¡Oh! Eh... Esqueletos. Dos. Voy para allá. Estoy... Me ha quedado un poquito. ¿Vaya por ellos? Deberías esperarme porque meten... Vamos muy poco equipados. Sí, 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 sí. Mira que están aquí. Aquí hay dos. No sé si estás con... Aquí tengo yo dos. No, yo estoy más abajo. Estoy al lado de... Estoy donde las setas. Vale, espera. Vamos a... Donde el mundo de setas. Les doy, o sea. ¿Estás ahí? Vale, sí. Eres tú. Estoy lanzando hierro. Vale, hay uno menos. Que no ha dado puto gas, yo. No me rendiré. Tengo... Tengo cuchillo en mí. ¡Ah! Son slimes gigantes. ¡Mamá babosa! Hostia, de esas salen varias babosas, tío. ¿En serio? Eh... Tampoco, además. Sí, han salido bebés babosas. Bueno, ya está. ¿Has matado los esqueletos? Sí. Vamos, no han salido... No han soltado nada, ¿verdad? Pero sigamos buscando... Hostias. Dios. Como dijo la caja de Pandora, la esperanza es lo último que se pierde. ¿La caja de Pandora? Claro. ¿Usted sabe la leyenda? Sí, pero no recuerdo que dijera eso. No, no, no se dice, sino que es por eso. Uy, ¿es una piraña o un pez muy mono? No, eso es un goldfish. Te lo puedes comer. Ah, míralo. Ha soltado el cadáver. ¿Se hacía algo con ellos? O sea, se hacía algo con ellos. O sea, no son muy útiles, pero... Ah, pero no te lo puedes coger, eh. No, pero suelta algo. Lo que no sé si lo he cogido o no. No ha tropeado nada, pero hay que tropearme. Hay un minero... No, es un esqueleto. Vamos a... Espera. Vamos a darle duro. Vamos a darle manduca. Oh, sí. Ángel. Ayuda. Espera. Que se está acercándome. Ha dado... ¿Te ha dado algo? No. Espera. Espera, espera. Tira esto. Vale, tira... Ah! ¿Qué ha sido eso? Ah! Vale, murciélago. Yo necesitaría una armadura de algo. Ya ves. Pues voy muy a pelo. Y me reiré menos. Vale. Seguimos bajando o qué? Sí, pilla esto y... Espera, vamos a ir a... A la derecha. O sea... Bloque de limo. Eso... Ve, el limo lo puedes meter en el extractinator. Ay, el lodo. Limo y lodo, si no me equivoco. Esto no está muy alto. Bueno, debo. Hostia, a ver. ¿Qué haces? Soy Spiderman. ¿Cómo? Porque te agarras a las paredes. El Grappling Hood este, o sea, lo del... ¿El gancho? Sí. Ahora cuando consigamos otro... Es que facilita mucho el... ¡No! ¡Mierda! Un materialismo me va a destrozar. Hoy en día en todos los videojuegos hay el gancho. En el Dying Light ya lo he conseguido. ¿Cuántas horas tardas en conserente? El gancho enseguida. Hay una trampa que me ha tirado una flecha. Vale, debajo veo otro cofre de los de... Aquí hay... Bueno, ve a los esqueletos. A ver si te sale. ¿Puedes matarlo? Sí. Puedo, puedo, puedo. Aquí hay oro. ¡Oh! Un corazón. Brillante. Fíjalo. Rómpelo con... Y eso te aumenta la vida. Espera. Y una vez que lo pilles podemos... ¿Con qué lo cojo? Debería poderse con el pico, si no me equivoco. Con el pico. Debería... No estoy seguro, pero debería poderse. Sí. Un cristal de vida. Pero no me he hecho nada. Lo activas. Lo activas como si fuera una... Ah, es verdad. Vale, vale, vale. No acordaba. ¿Cómo? Eh... Lo... Lo pulsas. O sea, lo arrastras y botón... Botón derecho o... O lo... O lo sacas fuera y botón izquierdo. No. Ah, vale, ya está. Ya. Bien... Tengo 102 de vida. Ah, vale, 120. Pues se te aumenta 20. Creo que se puede hasta... Hasta los 300. O si no, hasta los 300. El tío aquel tenía 500, eh. Y luego hay unas flores extrañas que me recuerdan a las de Dragon... Unas semillas extrañas que son como unas de Dragon Ball. Las semillas maligas. Y... Que te aumenta más la vida. ¿Eres tú? Ah, vale. Si no hay nadie más. Ah, yo que sé. Es un enemigo. Con esa armadura tan chunga. Ah, hombre. Estoy hecho una depresión. Vamos. Vamos. Eh, ¿has pillado este cofre o...? No, por eso. He venido aquí. Ah, mira. Espejo mágico. Con esto podemos volver. Oh, infinitamente. Eh, sí. Pues para ti. ¿Sí? Si quieres, o sea... No, traemos más cosas. Yo que sé. Déjame ver qué hay. Eh, toma, espera. Lo que te voy a dar... Eh... Te dejo en el cofre. Espera, que las he perdido. Recall Potions. Que son lo mismo que el espejo. Tengo cinco. Bueno, te dejo más, por acaso. Sí, sí, sí. Vale, ya está ahí. Vale, ya que musicote. La dinamita la... ¿Te la quieres? La dinamita. Con lo bien que la tiro. Hombre, si quiero en el ejército. A ver... A ver... Cuchillos arrojadizos para el nene. Recall Potions, dinamita y mineral de oro. Eh... Cuidado. Me he echado al bajar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me han hecho un combo. Hostias, te has hecho... Tómate una poción. No. Sí. A ver... Es que no sé si tengo pociones. Ah, vale, sí. Deberías tener, se consiguen. Ah, las he tirado. ¿Cómo las uso? Eh... Botón derecho dentro del inventario, botón izquierdo fuera del inventario. Ah, es que lo he hecho al revés. Ah... Por eso las he tirado. Espera, mete aquí la dinamita. Eh... Espera. Voy a hacerla como que no... Tírala hacia este lado. ¿Adivinamos lo que va a pasar? Ahí. Sal, corre. No, no explota tanto. Ya. Si no me equivoco, ese mineral es... No lo podemos pillar. Vale, sí. Es... Es mineral de este de... De demoniaco. Necesitas un pico demoniaco. O... Unos polvos que te da la dría de que lo convierten en piedra. No. Mentira. Solo picos demoniacos. Pues no puedo cogerlo. Necesitas el pico demoniaco. O sea, matándolo... Ese mineral te lo da el ojo de Gatulu o el comemundos o cualquiera de esos. Oh. Vale. Y luego ya puedes picar los pocos que hay. Hostia, mira. Baja. Sí, sí, sí. Estoy viendo, pero no sé lo que es. Raíles. Nightcast. O sea, lo gracioso es que... Si no me equivoco puede... O sea, no necesitas tener un... Ah, los de abajo. Sí. Espera un esqueletón. Este... Este huele a gancho. ¿Gancho? ¿Te lo da? No. A ver, sigamos. Tiene que salir en no mucho ya. El primero te da el gancho y el ya... Ya le vas en todo el juego. Es que he dicho, mira que se le da el primero. A mí estos raíles me dan miedo, eh. Eh, los puedes seguir y parar en cualquier momento. Pero... Eso sí, estamos llegando hacia abajo. Ah, ah, vale que hay agua. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Socorrito. Oye, 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 oye. ¿Qué ha pasado? Estoy bien, voy para allá. Vale, 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 vale. No. Ah, que me ahogo. Ah. Ah. Ponte aquí, ve, 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 sube. Vente al agua. Ah. No puedo. Eso ha pasado. Ah, 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 ah. Polo. Polo, compañero. Eh, pero ¿cómo lo has hecho? Por tan derecho encima. Vamos hacia arriba primero. O sea, what? Mira, aquí se acaban. Vamos hacia abajo. Una carrera. Vamos allá. Espera, espera. Aquí, vamos a poner aquí. Oh, 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 oh. Súper de caer con eso. Vale. Ah, vale, he terminado. Ya ha llegado al final. ¡Que guapo! ¿A que sí? Es guapísimo. Es la hostia. Madre mía, hay de todo. Es que... Oro... Estamos llegando al infierno, eh. Veo lava. Sí, hay lava. En la carreta atropellas a los enemigos y los matas. Si los pillas bien, sí. ¿Dónde estás? Aquí, debajo. ¿Qué estás pasando? Mira, mira esto. Vale, espera, espera, ya te veo. ¿Cómo me bajo? Me han dado un medidor de profundidad. ¿Cómo me bajo de la carreta? Salta. No, creo que tiene... Hostia, cuidado con eso. ¿Dónde está eso? ¿Cómo me bajo? Yo es que me he bajado lanzando el gancho, pero creo que si te pones encima y pulsas el botón derecho, igual que te has subido, deberías poder bajarlo. ¿Qué? ¿Voy a morir? Aguanta. No puedo, eh. No me deja bajar. Tendré que estar en vertical. Pulsa el botón derecho. Que no, que no, que no. Yo es que me he bajado usando el gancho, o sea. No, pero claro. Sí, a ver. Tiene que haber un botón para bajarse. Hombre, tiene que haberlo. ¡Ah! No puedo romper el... He roto las vías, eh. Ahora la he roto las vías, a ver. La vuelvo a poner, pero... Era para ver si me bajaba. Vale, sí. Muévete y cae, o sea, cae. Caete en la vía y sigue moviéndote. Ah, vale. No. Hey. R. Que puto amo. Pero creo que R. Para salir de ahí debe ser R. Que jefe. Pero que friki. Que puto amo. ¿En serio? Madre mía. Llevándonos una mirándonos aquí. Madre mía, ¿en serio? ¿Hablas español? A lo mejor no, eh. No, pero... Es que se nos ve, eh. Cómo no, eh. Cómo ve que no podemos salir de esta... Tengo que marqueamos. Subscribe to my channel. No, no. Voy a volver. ¡Ah! ¡No! Mierda. No es algo que estuviera... Pero cuantos bichos había allá abajo. Demasiados, eh. Más de... ¡No! Sube, 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 sube. Vale, estoy vivo. Hay un slime. Un slime que me... Un poco amenazante. Vale, espera. No voy a ir, eh. Vale. Voy a... Me quedo arriba ya y a hacer cosas. Vale, yo ahora subiré. Tenemos un montón de basura. Sí. A ver, ¿cómo uso la cosa esta? ¿El qué? La... Creadora de lodo. Eh... O sea, si no me equivoco, te enganchas ahí a... O sea, como si fueras a construir. No, pero... Pero construyes ahí. O sea, construyes ahí. Metes el lodo ahí, de nuevo, eh. Pero no, pero tengo lodo y limo, pero no me deja hacer nada. Es decir, no veo yo para hacer nada. Eh... Coge... Lo coges y... Lo pones en delante... O sea, lo arrastras fuera, lo pones delante y botón derecho. Botón izquierdo. A ver, lo cojo... Lo pones encima del estracinato y botón izquierdo. ¡Ah, es verdad! ¡Madre mía! Suelta dinerito. Suelta cosas, sí. Puedo soltar... Incluso monedas de platino. ¿Lodo tenemos? Sí. Ay, pero con el lodo no funciona. Debería funcionar. No sé si era... Lodo también ponía, ¿no? O sea... ¿Cómo? O sea, a ver... Cojo con botón... Lo arrastras fuera. Y pulsas el botón izquierdo encima, como si... Y... No. Con el lodo no vale, eh. O sea, a lo mejor el lodo no vale, no sé. Solo lo he dejado con el limo. El limo estoy seguro de que sí. El lodo... Sí, sí. El limo lo he hecho y me ha dado moneditas y tal. Pero... No. Con el... Con el otro no. No sé. O sea, el limo seguro. Interrogante, ¿puedes venir a resolvernos las dudas? Es broma. Es broma. No hace falta, colega. Creo que no habla español. Solo que... No, yo creo que no. Con lo que nos ve. Ya está. Lo cual tiene que ser un rollo. Tienes que estar escuchando a dos españoles. Ya veis. Eso implica la gente. Sin entender... Sin entender... Sin entenderlos. Está todo crazy el hombre este. Tanto crazy. Hostia, hay un... Eh, aquí... Estamos llegando. Aquí hay una medusa, eh. O sea, medusa. ¿Vamos qué? He encontrado una medusa y me va a matar. Me ha convertido en piedra. Me va a matar. Estoy muerto. ¿En serio? Ha matado. Estaba intentando salir y me ha convertido en piedra. Bueno, pues antes de bajar vamos a hacer inventario de todo lo que tenemos. Sí. Tenemos muchas cosas. Hay que ordenarlo todo. Pero yo tengo que ir a inflar el... La mierda esta. El... Esto que hace que flotes. Que se me ha desinflado. ¿Cómo lo inflas? Eh, con un inflador. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Dónde metemos las pociones? Eh... En el que estás tú, firmemente. Ahora vengo. Un segundo. Vale. ¡Ay! Tengo el inventario lleno. Bueno, da igual. Dejamos aquí las pociones. Vaya, hombre. A ver qué dice. ¿Qué quieres decirnos ahora, querido compañero? Hermano de mi alma. ¿A qué has venido? Tu silencio nos incomoda. Dinos algo. Oh, manifiestate. ¿Qué haces? Se ha vuelto loco. ¿Qué haces? Oye. 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 Tú. ¿Qué? ¿Qué ha...? ¿Qué ha...? ¿Qué ha...? ¿Qué haces? Joray, tengo miedo. Está loco. Está loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yeah, va. ¿Qué ha... Un pilar... Ah! What? Jajaja. What...? ¿En serio? ¿Lo has hecho para enseñarnoslo? Pedazo de freebie. You can get it after... No te he entendido bien colega Nos falta Nos falla la comunicación Pero si, muy bonito Es una nave espacial muy hermosa Las monedas estaban aquí Se ha ido Nuestro querido amigo Se ha ido ¡Hombre! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Podemos pedirle que venga? Pues está Nukchaf hablando Y dice que le habíamos invitado a venir pero se le ha olvidado Bueno, tiene tareas No pasa nada ¡Corey! Ha venido otra vez ¿Qué ha hecho? Cosas raras ¿De qué estilo? Ha hecho un... No sé explicarlo Ha hecho una pared gigante Si miras el directo, luego lo verás Ha hecho una pared gigante muy alta Y después ha bajado, subido en un platillo volante Y la ha ido destruyendo conforme bajaba ¿Yo he conseguido algo? No Si, por eso me he asustado Pero nos ha tenido que dar algo No, no nos ha dado nada Mira tu inventario Que no, que no, que no Que no, no nos ha dado nada Salvo la tierra Pero, o sea, que es que ha bajado Y ha... Un momento Voy a cortar de grabar Y volver a empezar Para que no se haga tan largo Vale, espera ¡Gracias!